Damos su gloria y honor, compañeros, que sea nuestro lema, nueva persona, nueva sociedad, que el futuro tan solo se porta con riquezas de la juventud. Hola, hola familia Ignaciana, soy Andrea Marroquín y hoy vengo de parte de todo el equipo de la institución para invitarlos a un gran concurso. En el marco de los 65 años de nuestro instituto y de nuestra fiesta patronal de San Ignacio de Loyola, queremos invitarlos a ¿Quién tiene la foto más antigua en el Isaglo? Un concurso en el que queremos incentivarlos y motivarlos para buscar las imágenes más antiguas que ustedes tengan en nuestra institución. El premio de este concurso será la suma de $100,000 pesos. Entonces, es muy fácil participar y ganarse $100,000 pesos. ¿Qué tienen que hacer? Ir a los álbumes de fotografías familiares y buscar aquellas fotos de las épocas antiguas de nuestro colegio. Sabemos que en nuestra institución hay familias que han salido egresados generación tras generación, que hay primos, tíos, sobrinos, abuelos que han estudiado aquí también y que de pronto desde hace muchos años nos han venido acompañando en esta gran familia ignaciana. Tal vez tengan fotos de esta época como las que les estoy mostrando acá, tal vez de esta otra que es más antigua, nuestra institución, o sé que muchos de ustedes también pueden encontrar fotografías de estas épocas que encontramos acá en las fotos de este álbum. E incluso muchos de ustedes también tienen fotos más antiguas como estas que están aquí en pantalla. Y nos atrevemos a pensar que algunos de ustedes también lograrán conseguir imágenes o fotografías desde esta época como la que está en pantalla. ¿Cuál es el segundo paso? Ya escogida la foto con la que quieren participar, deben enviarla al siguiente WhatsApp, 322-447-6715. Es válido hoy lunes 27 y mañana martes 28 de julio hasta la medianoche. ¿Qué deben hacer? Enviar la fotografía con los siguientes datos. Su nombre completo, qué rol tiene dentro de la institución, es decir, si es padre de familia, si es egresado, si es estudiante. Escribe su nombre, el rol y el año al que corresponde la fotografía que está enviando. Al finalizar o al cerrar el martes a medianoche, miércoles muy temprano estaremos revisando las imágenes y el criterio para poder ganarse el gran premio de los 100 mil pesos es que sea la más antigua que todos e incluso la más antigua debe cumplir también con ser más antigua o de la misma época de la foto que tiene nuestro único jurado en este concurso que es el padre rector José Luis Vergara Acosta. Entonces, a los álbum, a buscar la imagen y a enviarla a este WhatsApp. Muchas gracias por participar y el 31 en nuestra celebración que tendremos a lo largo de la jornada, que ya les estaremos contando, se conocerá al gran ganador de este concurso. ¿Quién tiene la foto más antigua en el Isailo? Hasta pronto.